La sección de emprendimiento de los miércoles, Pepe Navarro ya se encuentra aquí con nosotros, que no llegó la última vez y nos dejó con su invitado. Con su invitado. No, tuvimos un percance ahí, pero ya estamos de vuelta por acá. Chocaste, ¿verdad? Bueno, preséntanos a tu invitado de hoy. Este, buenas tardes. Hay que manejar con precaución y no andar mandando mensajes. Y no andar mensajeando por ahí, ¿verdad? Este, bueno, buenas tardes, gracias Arnoldo. Este, le doy a nuestro compañero, Alan Morales, ya dije su apellido. Este, no hablo. Siempre dicen, nada más, está con nosotros Alan. Sí, sí, sí. Alan, este, pues platícanos, ya es este... Y hay que decir, ¿qué hace Alan? ¿Qué haces? Este, ¿cuál es el evento ahí en el FLISOL que nos quieres hablar? Sí, mira, pues este, más que nada vamos a revisar otra vez... Déjame decir, porque no lo dice. Se tiene que aprender. Alan es presidente de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación en el Tecnológico de León. Sí, así es, es correcto. Sí, sí, sí. Ahora sí, adelante. Ahora sí, adelante. No, ya, ya, ya. Me faltas partís en periodismo, pero bueno. No, este, pues vamos a, va a hacer otra vez la edición de lo que es el FLISOL 2017, en el que se lleva a cabo en el Instituto Tecnológico de León. Van a, ¿qué es el FLISOL? Bueno, el FLISOL es el festival de instalación, perdón, festival internacional latinoamericano de instalación de software libre. Que se lleva a cabo de manera, como bien lo mencioné el nombre, internacionalmente en toda Latinoamérica. Y se acordó que se llevará a cabo los días, siempre finales de abril. ¿Gana la sede de León esta vez? Sí, así es. Bueno, de hecho ya desde que este es el tercer año o cuarto año que se hace en el Instituto Tecnológico de León, yo estoy realizando este evento por segundo año consecutivo. Sí se peleó para que fuéramos sede como tal la escuela. Y bueno, pues todavía seguimos en auge, en crecimiento con este evento. ¿Vienen estudiantes de Tecnologías de la Información de todo el continente americano? Todavía no llegamos a esa magnitud. Lo que sí es que ya hemos creado lazos con otras universidades, principalmente con los mismos tecnológicos. Está, por ejemplo, el Tecnológico de Celaya, está el Tecnológico de Teluca, está el Tecnológico de Zacatecas, con los cuales ya nos hemos acercado. Y bueno, sus flisos, sobre todo en Zacatecas, tienen un poquito más de auge y de impacto, más que nada, por la zona. Y porque Zacatecas cuenta con el apoyo de lo que es el APSOL, el Laboratorio de Software Libre. Entonces, hablamos de otro tipo de magnitud de eventos. Nosotros esperamos o estamos alcanzando ya eso, gracias a todo el equipo que nos conforma ya hoy en día. El año pasado éramos cinco estudiantes los que realizábamos este evento y cinco o seis maestros. Digo, siempre hemos contado con el apoyo de ellos, que sí, la verdad, nos han ayudado demasiado. Y este año el equipo crece y se integran nuevas personas, unos ya viejos conocidos, que tienen muchísima calidad tanto en el área humana como en el área profesional y académica. Y la verdad, nos han traído muchas mejoras y esperamos contar con más apoyo y más asistencia que el otro año. Obviamente reinventándonos y corrigiendo errores que cometimos en el, como todo, ¿no?, en el anterior evento. Y este evento se van a, van a tocar un poquito más de temas y queremos traer como que ideas nuevas por ahí para poder mejorar el evento. Pepe, ¿cómo ha sido la evolución del evento, del año pasado? De este año a hoy, ¿cómo han evolucionado? Entonces, dices que al inicio obviamente comenzaron con poca gente, tanto apoyo. Ahora, ¿cómo han evolucionado? Bueno, pues, hemos evolucionado en cuanto, principalmente hablando, en cuanto desde la asistencia del público. Eso sí ha sido vital. El año pasado contamos con un poquito más de asistencia, gracias a que nos pudimos apoyar en comunidades y por ahí difundirnos un poquito. Ha aumentado interés por alumnos, de que muchos alumnos de nuestra misma institución, lamentablemente a veces, pues, por una u otra cosa, como que no saben bien qué eventos se realizan en la escuela, ¿no? Y ya ahorita, ya como que ya hemos estado por ahí tratando de promocionar más eventos, incluso hasta eventos de otras universidades. También creo que tienen también este ámbito de tecnologías, como por ejemplo, el Tecnico de Vente Rey, que es el Hack Bajío. Así es. Y todo esto para que podamos conseguir también por ahí becas y demás para, pues, traer más interés. Entonces, hemos evolucionado más también en que, como mencioné, creció el equipo de trabajo. Ya tenemos más miembros y miembros que tienen más experiencia, que ya han realizado eventos, que incluso son ponentes, dan conferencias. Y nos están apoyando también en parte con contactos de traer mayores ponentes. No de que tengan mayor peso, sino que son ponentes que pueden abarcar a lo mejor más temas que otros. Y también por ahí nos acercan más a las comunidades. ¿Qué ponentes va a haber esta vez? ¿Esta vez qué ponentes van a tener? Pues, mira, todavía tenemos ahí por definir, pero ya tenemos la mayoría definidos. Va a venir, por ejemplo, Armin Espinosa, Claudio Morales, vamos a tener a Alejandra Gómez, también vamos a tener a José Luis Chiquete. Vamos a tener también, queremos, o la intención es traer un día especial para comunidades, que va a ser el sábado, tentativamente, en el cual vamos a invitar, obviamente, comunidades locales como Tepache, como Epic Queen, como el GDG. Por ahí tendremos a Ferro, Rodolfo Ferro, que ya es conocido tuyo, dando por ahí un taller o conferencia de Python. Y también Ignacio Sotelo, que es un ingeniero por parte de una organización que se llama AMESI, que se encarga de seguridad informática y toda esta onda. También vamos a contar componentes nuevos de lo que es LabSol, que van a ser unos chavos que traen muy fuerte toda esta onda de OpenStack, de cómputo en la nube y todo esto. Y también, claro, no dejando de lado, obviamente, para estos chavos que quieren aprender o que les interesa el software libre como tal, pero que no tienen todavía ese conocimiento y dicen, bueno, pues sí me interesa, pero no sé bien qué onda, ¿no? Vamos a traer por ahí también ponentes que den un poquito de introducción para que puedan ellos irse involucrando más que nada y poder crear más interés en esto. Y para las personas que no están muy cerca de este tipo de eventos, ¿cuáles son los temas principales que tratan en Netflixol? Pues tratamos, bueno, tratamos de darnos la tarea de cubrir tanto software como hardware libre. En este caso, porque creo que el software libre ya ha habido un crecimiento muy grande y trae muchas ventajas. Desde que uno mismo puede, con estas herramientas que uno no conoce, creo que ya están ahí, que tú puedes tenerlas para poder trabajar en una empresa, para desarrollar un software, para poder dar lo mismo que puedes ofrecer con un software privativo, pero obviamente sin tener en consideración la licencia, nada más, pues vendiendo tú el conocimiento como tal, ¿no? Y todo esto, básicamente tratamos de abarcar todo este tema desde el software libre, hardware libre, startups que han iniciado con software libre, como por ejemplo el año pasado tuvimos unos chavos que se llamaban Pixan, que fueron una empresa, bueno, ya son un startup, o han entendido que son un startup, en los cuales ellos iniciaron con un proyecto de software libre en una incubadora, y con puro conocimiento de software libre ya han logrado hacer este proyecto. Y empezaron a hacer ya. Así es, y también muchos compañeros por ahí que tenemos conocidos que también están haciendo muchas cosas con software libre. Ajá, más que nada tratamos de tocar temas diferentes al año pasado. Para basarnos en los temas que vamos a elegir, hacemos una encuesta, siempre. Por ahí en redes sociales nos acercamos a los chavos, ¿qué temas quieren abarcar en este evento? ¿Qué les gustaría que habláramos? Nos piden mucho hack inético, nos piden mucho open testing, nos piden mucho seguridad informática. Ahorita se va a llevar a cabo estos temas. También vamos a tocar lo que es el cómputo en la nube, OpenStack, obviamente también código abierto. Estamos viendo si podemos traer también un poquito de hardware libre, porque nos piden más que nada que hablemos de Arduino. Estamos por ahí tratando de contactar ponentes. Y también traerles chavos que sean emprendedores o que ya tengan startups que puedan compartir esa experiencia. Decir, ah, mira, pues yo inicio así o mira. Las grandes empresas que se dedican a desarrollar software, ¿cómo están viendo el movimiento del software libre? ¿Es un emprendedor de startup o de cómo es un riesgo también? ¿O hay espacio para todos? Creo que hay espacio para todos. En el ecosistema. Sí, sí, sí. Creo que hay espacio para todos. Creo que es una ventaja. Digo, no desmeritamos los softwares que ya hay, pero la gran ventaja que te da el software libre, digo, sabemos que son competencias. O sea, desde que tú estás en la universidad sabes que tú vas a competir con los que ya están adelante de ti y los que vienen atrás de ti y con otras universidades. Entonces, debe ser una competencia sana y, claro, el tanto, obviamente, las herramientas que más puedas adquirir, diferentes, pues son herramientas que te pueden servir el día de mañana allá afuera. Las empresas últimamente se están fijando mucho en software libre y ellos se fijan mucho. ¿Por qué? Porque evitan este tipo de gastos de las licencias. Porque no es lo mismo, muchas empresas manejan, por ejemplo, Windows Server, que pagan X cantidad de dinero y no saben o no conocen que con, por ejemplo, Red Hat, que es Linux, pueden hacer exactamente lo mismo sin necesidad de pagar licencia. Aquí es donde entran todo este tipo de personas que ya están manejando esta onda del software libre. Pueden decir, sabes que yo te puedo hacer lo mismo que hace tu programa o lo mismo que hace tu empresa sin necesidad de pagar este coste. Obviamente ahí se vende de una manera diferente. Vendes el conocimiento, vendes la capacitación, vendes el mantenimiento y demás. Y te da, pues está abriendo más, este, más puertas. Los software libres que son buenos, exitosos, no tienden a volverse también software comercial. No es su destino ese. Pues, es que software libre más que nada no es que sea gratis, por así decirlo. Porque sí hay software que son libres, pero que sí tienen un costo. Lo que aquí, para evitar eso que usted me comenta, es este, hay un tipo de licencias. Dependiendo de ese tipo de licencias que tienen los software libre, que les pongan, es para que puedan evitar ese tipo de cuestiones. Más que nada, hay cuatro garantías muy importantes que tiene lo que es software libre. Debe ser este, la primera, debe ser este, que lo puedas compartir, es decir, que lo puedas reproducir sin ningún problema. La segunda, que lo puedas modificar, o sea, que puedas tener acceso al código sin ningún problema. Que sea abierto. Ah, exacto, que sea abierto. La tercera, que tú puedas hacerles mejoras. Obviamente viene de la mano con la segunda. Y la última, pero no menos importante, es que tú lo subas, o subas ese contenido a una plataforma en la cual todos tengan acceso de lo que, de que vean de lo que tú estás haciendo, ¿no? Como tal, con esas garantías, es lo que, pues, cataloga un software libre y evita esta parte como de que sea comercial. Obviamente ya hay muchos software que uno puede buscar en internet, por ejemplo, no sé, para hacer páginas web o para hacer un RP. Ya están hechos, nada más es cuestión de que tal vez uno aprenda a manejarlos y le haga mejoras para la empresa a la que tú le vas a vender ese software o demás. Más que nada, es eso. ¿Dónde puede ver la gente ahorita todo el programa? ¿Dónde puede visitarlo, inscribirse para que le llegue toda esta información? Pues, están las redes sociales, que es, este, FliSol León. Ahí vamos a estar subiendo toda la información oficial, programas, ponentes, este, información. Y también, este, para que estén atentos, para que se registren. Porque vamos a manejar un registro por medio de Eventbrite, no más seguro, para poder, este, evitar el, pues, el descontrol y también poder nosotros tener un, este... Una base de datos. Una base de datos, sí, algo estadístico de que nos dé, de, pues, los resultados a final de cuentas del año pasado con este año. Con este año. Sí, pero más que nada en las redes sociales, en FliSol, este, León, está en Facebook. Y, por Twitter, es, este, igual, arroba, FliSol León. Este, ahí vamos a estar poniendo toda la información que la gente pueda buscar y consultar ahí. Sí, 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 claro. Muy bien. Esto es en abril, en el Instituto Tecnológico de León. Sí. La presencia, sobre todo, pues, de jóvenes mexicanos. Sí, así es. Comunicación vía redes con otros entornos en otros países, ¿también la tienen? Pues, como mencionaba, todavía no llegamos tan así. Pero, de hecho, uno de los ponentes, tengo entendido que ciertos ponentes que van a venir, no son de México, directamente son de El Salvador y pertenecen a comunidades, pues, que sí son, están fuertes en su área. Entonces, eso nos va a favorecer a nosotros, tanto como institución, como para los jóvenes, hablando profesionalmente y académicamente, en cuestión de crear vínculos y a que, pues, nos voltien a ver, ¿no? De que digan que somos un punto de referencia en tecnologías, más que nada. Muchísimas gracias a las morales. Pepe, ¿algo más? Pues, muchas gracias, más que nada, por venir y compartirnos, ¿no? La serie de eventos que se hacen de repente en León y la gente, más gente no se da cuenta. ¿Puede ir gente que no sea necesariamente un estudiante de TICS, que sea, no sé, ya gente trabajando en empresas, desarrolladores, etcétera? Ah, sí, claro, o sea, está abierto al público en general el evento, no, no más es enfocado a nuestra escuela. Y de abril, pero ¿qué días es de abril? Ahorita estábamos tentativos a hacerlos a una fecha, nada más que ahorita no las cambiaron, por motivos de que ciertos ponentes se les complicaba. Lo más seguro es que vaya a ser para el 26 de abril, al 29 de abril, al 28 de abril. Igual ahí por las redes les estaremos... Confirmando las fechas. Ah, confirmando todas las fechas. Igual si nos pudieran dar después una ventana, otra invitación para poder traer y presentar ya el programa listo con todo el flyer del evento y horarios y fechas. Claro que sí. Para poder demostrar de todo esto. Nos coordinamos con Pepe. Claro. Muchísimas gracias. No, no, a ti Pepe, gracias. Hasta aquí hoy la sección de emprendimiento. Salas Morales, nuestro invitado, el invitado Pepe Navarro, que es presidente de la carrera de tecnologías de la información y comunicación en el TIC de León. Bueno, yo regreso después de una breve pausa. Vamos a platicar con la diputada Yulma Rocha Aguilar.